¿Cuál es la realidad con base sólida y una realidad con pie de barro? En aviación o en lo que sea, vos no podés permitir que se venda por debajo de los costos y esto es una realidad, tenés que exigirle las medidas de seguridad, las estructuras de seguridad que tiene que tener, tenés que exigirle que venga el personal convencionado de acuerdo a las normas y condiciones de trabajo que tiene todo el resto de trabajadores en el país. A partir de esas condiciones, la que se quiera quedar, que se quede. ¿Vamos a ver cuándo se quiera quedar? Por ahí se queda alguna, puede ser. Y está bien, bienvenido sea, son fuentes de trabajo. Si nunca estuvimos en contra de eso, porque se estuvo en contra del negociado, en contra de atentar contra la seguridad laboral, contra la seguridad del pasajero, contra una actividad depredadora de todo el resto de las compañías que intentaron, más allá de los orígenes o los pecados de orígenes de avián, intentó trabajar dentro de un esquema medianamente encuadrado dentro de la regulación, tanto laboral como técnico. Y no, tanto, lo pudo. Así le pasó a Andes, que apostó a crecer, trajo aviones, que tampoco lo pudo ver. Uno de los problemas graves que hay, es que hoy no tenemos estructura para salir a captar mercado en el exterior. Porque básicamente, ¿dónde la tenés? tenés a la empresa de la Argentina que te dice, para volar mis aviones ya no van más entonces para volar para poder traerlo, yo lo puedo hacer si tenés que volver a echarle el chat me chantajea, es una mentira o sea, como gobierno perfectamente le puedo exigir que matricule los aviones como le iba a Víctor si no le agregás acciones a grupos, no a la Argentina a montones de privilegios que se le dieron a través de los Pitegui durante estos cuatro años y vas a ir como ahora a matricular como Lima Víctor y en el grupo Aerolíneas lo que ha hecho la gestión del agua a Malvido fue vaciarla con toda la flota de largo recorrido no se hizo ninguna planificación no se planificó la renovación de la flota entonces a medida que van pasando los tiempos se van cayendo los aviones y nos quedamos sin flotas de largo recorrido un usuraje ancho ¿Había pasado alguna vez que algún presidente de Aerolíneas Argentina o presidenta planteara que era necesario primero hablar con los trabajadores para bajar condiciones laborales y posterior a eso si se daba que ingresaran aviones? no, el único que lo hizo fue Malvido el único que lo hizo fue Malvido lo hicieron los españoles lo hizo el grupo Marsal lo hizo la CEPI en su momento con el plan director cuando habían que entregar todos estos ellos después iban a las inmigraciones eso sí que lo hicieron los españoles que lo hicieron los españoles con la depredación de Aerolíneas del grupo Aerolíneas General pero bueno ahí estaban en manos extranjeras desde que estaba en manos extranjeras desde que está en manos públicas el único que lo hizo fue Malvido es la peor gestión lo reitero y lo digo en todos lados Luis Malvido la peor gestión que tuvo Aerolíneas Argentina y Austral en manos del Estado en su historia lo que hay que explicarle a la gente que si yo vendo como Aerolíneas Argentina o como NAN Argentina para que quede claro una empresa argentina que paga el impuesto acá yo vendo le vendo a un español el pasaje Madrid Buenos Aires Iguazú Buenos Aires Calafate Buenos Aires Ushuaia Buenos Aires Madrid la plata queda acá en Argentina ahora si ese mismo trayecto el trayecto de la Endivelia el turista viene acá pero la plata queda en Madrid esa es la gran diferencia y eso es lo que no te dicen esto no fue nosotros siempre utilizamos la frase el fracaso de la revolución de los aviones no fue un fracaso no fue un fracaso esto fue hecho a propósito esto fue para quedarse en una actividad que genera millones de pesos millones de dólares millones de euros y que genera un negocio financiero por el flujo de caja que tiene por la venta de pasaje constante impresionante obviamente que no te lo van a decir pero la campaña mediática siempre está apuntando a otras cosas pero esto es lo que es el cerco que nosotros tenemos que romper y el cerco con el que tenemos que tratar es llegar a todo el mundo que es lo que venimos hablando diciendo y peleando desde hace años es una tarea titánica una tarea que la vamos a tener que seguir haciendo siempre 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 no me cabe la menor duda porque por más que lleguemos avancemos se consolide un modelo progresista un modelo nacional y popular como siempre va a llegar un momento que las modas las tendencias pega la vuelta siempre y lo que tenemos que trabajar es para que el día que pegue esa vuelta estar lo suficientemente consolidado y amarrado y anclado para que no nos destruya como nos encontró por suerte desde la actividad general nos encontró esta vuelta porque nos encontró y pudimos frenar lo que si no en estos cuatro años hubiera sido muchísimo peor de lo que fueron muchísimo peor de lo que fueron pero creo que tiene que seguir como ejemplo y como modelo para todo lo que no lo que fue